Recuerdos de familia y de infancia Texto Alfonso Reyes Adaptación de Felipe Garrido En Monterrey, donde nació Alfonso Reyes, 1889-1959, la familia vivió en varias casas. La primera, la Casa Bolívar, luego se cambiaron a la Casa de Goyado. Según las calles donde estaban. Algunas de las noticias que siguen ocurriendo antes de que Reyes naciera son historias que le contó su papá de cuando andaba en campaña en las sierras de Durango y de Nayarit para pacificar al país. Con el tiempo, Don Bernardo llegó a ser general, gobernador de Nuevo León y aún aspirante a la presidencia de la República. Yo nunca vi llorar a mi padre. Privaba en su tiempo el dogma de que los varones no lloran. Su llanto me hubiera aniquilado. ¿Acaso escondiera algunas lágrimas? ¿Sufrió tanto? Mi hermana María me dice que ella, siendo muy niña, sí lo vio llorar alguna vez a la lectura de ciertos pasajes históricos sobre la guerra con los Estados Unidos y la llegada de las tropas del norte hasta nuestro Palacio Nacional. El 16 de septiembre de 1847 Como él sólo dejaba ver aquella alegría torrencial, aquella vitalidad gozosa de héroe que juega con las tormentas, como nunca lo sorprendí postrado, como era del buen pedernal que no suelta astillas sino destellos, me figuro que debo a él cuanto hay en mí de Juan que ríe. A mi madre, en cambio, creo que le debo el Juan que llora y cierta delectación morosa en la tristeza. No fue una mujer plañidera, lejos de eso, pero en la pareja sólo ella representa para mí el don de lágrimas. El llanto, lo que por verdadero llanto se entiende, no era lo suyo. Apenas se le humedecían un poco las mejillas. Su misma lucidez la hacía humorística y zumbona. Su ternura no se consentía nunca ternazas excesivas. Y ni durante los últimos años en que padeció tan cruel enfermedad aceptaba la compasión. Estaba cortada al modelo de la antigua ama, señora de la casa castellana. Hacendosa, administradora, providente, señora del telar y el granero, iba de la cocina a las caballerizas con un trotecito a lo indio, y por todas partes oíamos el tintineo de sus llaves como una presencia vigilante. Con la mayor naturalidad del mundo, sin perder su agilidad ni sus líneas sobrias, tuvo cinco hijos y siete hijas, entre las cuales me tocó el noveno lugar. Bernardo, Rodolfo, María, Roberto, Aurelia, Amalia, Eloisa, Otilia, Alfonso, Lupe, Eva y Alejandro. Era pulca, sin coquetería, durita, pequeña y nerviosa. La dolencia que nos la llevó tuvo que luchar con ella treinta años. No la batió su amarga y larguísima viudez porque realizó el milagro de seguir viviendo para el esposo. Era muy brava, capaz de esperar a pie firme y durante varios años el regreso de Ulises, que andaba en sus bregas, sin dejar enfriarse el hogar, capaz de seguir a su campeador por las batallas o de recogerlo ella misma en los hospitales de sangre. Para socorrerlo y acompañarlo, le aconteció cruzar montañas a caballo con una criatura por nacer, propia hazaña de nuestras invictas soldaderas. Desarmaba nuestras timideces pueriles con uno que otro grito que yo llamaría de madre espartana, a no ser porque lo sazonaba siempre el genio del chiste y del buen humor. Pero también a la mexicana le gustaba una que otra vez hurgar en sus dolores con cierta sabiduría resignada. Y yo hallo, en suma, que de su corazón al mío ha corrido siempre un común latido de sufrimiento. No tiene nombre la maldad de aquellos guías rurales que condujeron a la tropa de mi padre en las serranías de Durango hasta una anidada de alacranes. Esos alacranes pequeños y amarillos matan a un hombre de un piquete y no solo inspiran el temor del peligro cierto, sino que, como a todas las alimañas, no podemos menos de considerarlos con un vago horror crosmogónico, mítico. Parece que adivináramos en los arácnidos y en todas las bestias menores reducidos a la misma simple expresión a los sucesores irremediables del hombre a los aniquiladores futuros. Comenzaban a montar las tiendas. Mi padre se había metido ya en el leve catre de campaña, angosto como un féretro, cuando se empezaron a oír los gritos de la gente atacada por los alacranes. Salió como estaba y se puso precipitadamente el capote. Dentro de una manga lo esperaba ya el enemigo, que al instante le descargó dos piquetes en el brazo derecho. Sintió la lengua envuelta en hilos y a poco perdió el conocimiento. El alacrancito ha de haber estado enfermo, me decía mi padre. Después de picarme, se quedó muerto. Y tú, yo aquí estoy todavía. Veo a mi padre cierta noche veraniega durmiendo en un catre de lona en el corral de su casa por el exceso de calor. Creo que fue en Rosario, en la sierra de Nayarit, donde tenía sus bases. Nervioso y de sueño ligero, alerta hasta en el reposo, que así viven siempre los que viven amenazados, lo despierta un leve ruido en el picaporte del portón del fondo, como de alguien que quisiera abrirlo desde fuera. Este portón daba a una especie de establo que todavía se comunicaba a la calle por otra puerta. Mi padre, que estaba descalzo, pudo acercarse al portón sin ser sentido y, por las rendijas de las tablas, alcanzó a ver unos bultos, un grupo que venía a sorprenderlo, aprovechando el descuido de la noche. Salió entonces a toda prisa por la puerta principal en la calle opuesta para traer unos soldados de su cuartel. Pero cuando, a paso veloz, su gente rodeó la manzana, apenas pudo descubrir a la masa de asaltantes que doblaba la esquina y desaparecía misteriosamente. Lo veo sentado a una mesa, escribiendo, abierta las ventanas para que corre el aire, porque el tiempo era caluroso en Rosario. Mi madre, muy jovencita todavía, jugaba debajo de la mesa con las últimas muñecas que le quedaban. Mi padre rasgueaba en el papel y luego leía para sí, acompañándose como solía con ese ruidito cultural, «Wii, wii, 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 wii», que ayudaba siempre su lectura, singular cronómetro, hecho sin voz y solo de aliento y al que iba comunicando el énfasis de las frases. De repente, los demonios lo agredieron a tiros desde las ventanas abiertas, sin más efecto que astillar las patas de la mesa al lado de mi madre. Este contraste de candor y de crimen en una síntesis acababa de aquellos días a ciegos terribles. Se llegaba de su casa al cuartel por una calle que remataba en la plaza próxima y ahí se doblaba a la izquierda. En la esquina había un almacén de comestibles. La tienda daba sobre la plaza, pero en la calle lateral había una puerta accesoria frente a la que pasaba mi padre todos los días y que solo una que otra vez se abría para entrar las mercancías y fardos. Esta calle tenía una de esas aceras altas de otros tiempos que sobresalía más de medio metro sobre el arroyo. Anochecía. Según su costumbre, mi padre iba rumbo a la plaza, camino del cuartel. La puerta accesoria rechinó. Era inusitado. El reflejo nervioso lo hizo saltar de la acera hasta media calle. En ese instante salieron de aquella puerta dos hombres, puñal en mano. Al primero lo atajó con un disparo oportuno. El otro logró huir y escapar a nada por el río. Aquel salto inconsciente lo había salvado. Los hombres iban desnudos y bien embarrados de cebo, providencia del cuerpo a cuerpo. Si llegaban a apoderarse del comandante, nada hubiera podido este contra aquellas fieras rabiosas. Si todo es cariño y gratitud para Paula Jaramillo, una nodriza buena, todo sea abominación, condena para la monstruosa Carmen, nana o niñera en cuyas garras me pusieron cuando yo tenía unos cuatro años y que no acabó con mi salud mental porque Dios es bueno, como dice Rubén Darío y la gente. Carmen me pegaba, me asustaba, fingía desmayos y ataques de temblorina para mejor dominarme. Me odiaba minuciosamente o más bien me amaba con refinado sadismo, torciendo cada una de las fibrillas de mi ser, destrozando todas mis alegrías y espontaneidades infantiles. Yo era su obra de arte, su alfiletero, donde ella clavaba diario sus flechitas como en un pequeño San Sebastián. Me enseñaba a tener miedo de la oscuridad para luego castigarme por eso. Alguna vez echó el colchón de mi cama al suelo y, tomándome de los bracitos, me azotó repetidas veces en el colchón con todo el cuerpo. Me había convencido de que, si yo llegaba a denunciarla, ella saldría de la pared para castigarme. Cuando se cansaba de maltratarme o se le agotaba la imaginación, me enviaba un rato con otra criada. Busca a Petra y dile que te dé un poquito de tenme acá, lo cual era para mí un alivio. Doña Margarita Guerrero, tan asidua de mi casa, como cualquier persona de la familia, percibió algo de lo que pasaba y previno a mi madre. Esta comenzó por interrogar a mi hermana Otilia, pero, no contenta, me llamó a solas, yo, en vez de contestar a sus preguntas, me limitaba a ver la pared con ojos espantados. ¿Qué estás viendo en la pared?, me preguntó ella. Que si te digo la verdad, Carmen sale por la pared y me castiga. Mi madre, naturalmente, no necesitó saber más. Me envió de visita a Casa Guerrero. Cuando volví al anochecer, ya no había Carmen a la vista, y yo me eché a correr de un lado a otro como potrillo que recobra su libertad. Vale la pena que yo cuente cuál era mi peor tormento. De noche, cuando yo ya estaba dormido, me despertaba a sacudones y a gritos. Yo abría los ojos y me encontraba con Carmen, que me estaba amenazando de muy cerca con un cuchillo de zapatero. Iba a gritar a mi vez, pero ella me tapaba la boca y me decía, no grites, porque te come esa vieja que está ahí. Y en efecto, pegada a la vidriera que daba sobre el corredor, yo veía la cara de una espantosa medusa, desgreñada, desdentada y horrenda, que me miraba con unos ojos de lumbre y tenía una risa de mordisco. Probablemente, Carmen, se había conseguido alguna estampa y probablemente mi pavor contribuía a aumentar la apariencia de realidad. Yo me escondía bajo las mantas, enajenado de horror y tembloroso. Ya verás, ya verás, es que te estoy curando del espanto, me decía ella con voz, milifluya como de miel. Hay en la familia materna un personaje que me deslumbra. Vivía en las Islas Oceánicas, con centro principal en Manila. O los tenía por derecho propio o había adquirido los rasgos de aquellos pueblos a tanto respirar su aire y beber su agua, como diría Hipócrates, un médico griego. Desde luego, tartamudeaba en lengua española y los ojos vivos y oblicuos le echaban chispas las raras veces que llegaba a encrorizarse. Traficaba en artes exóticas. Traía hasta Jalisco ricos cargamentos de sedas, burato y moharé, chales, mantones, telas bordadas que apenas alzaban entre sus cuatro esclavos y gazas transparentes, surdidas, con la misma levedad de los sueños, sendales de la luna. Un esclavo lo bañaba y le untaba extraños bálsamos. Otro le tejía y trenzaba los cabellos. El tercero lo seguía con un parasol. El cuarto le llevaba a casa de mi abuela Josefá. Creo que era su abuelo, la butaca de madera preciosa. Andaba como los potentados chinos, echando la barriga y contoneándose para ocupar el mayor sitio y obligar a la gente humilde a estrecharse y escurrirse a su lado. Usaba botas, federicas y calzón sin bragueta abierto en los flancos. Le gustaba sentirse insólito y como era filósofo, dejaba que se le burlaran los muchachos, mi madre entre ellos.